Por la misión que ha desempeñado por todo el mundo, como Presidenta del Comité Internacional de la Bandera de la Paz, Alicia Rodríguez Fernández hizo un llamado a los mexiquenses a ser promotores de este valor universal. No bajemos la guardia, no esperemos que otro sea la bandera de la paz. Además, yo te pido a ti que me escuches. Pon un poco de atención. Te hablo a ti, no al otro. El que tiene que ser la bandera de la paz eres tú. Y tomar la estafeta, ¿sabes cuándo? No mañana. Ahora, hoy, en este momento, hago un llamado a todo el Estado de México para que todos seamos una bandera de la paz vivientes. Fue en la Universidad de Ixtlahuaca, CUI, donde se entregó el doctorado honoris causa a la actriz y también activista que por su destacada labor durante 30 años, se convirtió en la primera mujer mexicana nominada al Premio Nobel de la Paz. Yo soy ya doctora por la Universidad Nacional Autónoma de México, pero este doctorado, por la labor que se ha hecho en el mundo, pues llena de satisfacción mi corazón. En este sentido, el rector de esta Casa de Estudios, Margarita Ortega Ballesteros, indicó que es fundamental difundir el respeto y la pluralidad entre los alumnos. Yo creo que es fundamental promover una cultura de paz. Y una universidad que no atienda al ser y que no atienda a los valores, las virtudes, pues definitivamente no va a poder tener a esta persona que tenga esas competencias para vivir juntos. Motivo por el que aseguró que la universidad ha implementado acciones en esta materia en su modelo educativo. Los valores se tienen que desarrollar con vivencias, así es que tenemos que vivir una cultura de paz. Y creo que tenemos que ejercerla a través de diferentes actividades áulicas que le permitan al joven reconocerse como estos entes que han de contribuir a forjar un país de buena convivencia, de convivencia armónica. Con imágenes de Ulises Morales, informó para Nuestro Mundo, Karina López.